Yo soy una vecina de acá de la calle Aconcavo 87, mi nombre es Lidia Gali y tengo un problema bastante angustiante en estos momentos que es que uno de los árboles que está en predio municipal, pertenece al Sanjón Municipal, lo tengo descansando sobre el techo de mi invernáculo en el que tengo muchas orquídeas y también sobre el cerco y sobre la puerta del invernáculo, que no me permite cerrarla. Así estoy desde el día domingo, el día domingo a la mañana llamé primero a los bomberos, luego llamé a, me comunicaron los bomberos con defensa civil, defensa civil vino, vino una persona que debía ser el principal de defensa civil con dos ayudantes, miraron y dijeron que él de poda no se encargaba, así que iba a llamar a la parte de poda de árboles. Bueno, volvieron a venir tres personas, supuestamente de poda de árboles, sin nada, a verlo. Se fueron, volvieron con una motosierra de mango largo y nada más. No tenían escalera, no tenían soga, no tenían nada y con eso pretendían derribar el árbol y por supuesto en mi predio empezaron a sacar ramas para sacar peso y bueno, caían de punta sobre mi terreno. Una cayó sobre la parrilla, le dije no me rompan la parrilla porque cuesta plata y me dijo, señor, algo hay que romper, cosa que me pareció de muy mal gusto y una falta de respeto. Esto yo vengo solicitando que se hagan cargo del Sanjón, que poden los árboles, que los bajen de altura porque la altura es impresionante, tienen las raíces descalzadas porque si ustedes, vecinos, quieren venir a ver el Sanjón municipal, la tierra se va lavando y todas las raíces de los árboles están descalzadas y tengo otros árboles más aparte de estos que se están viniendo encima de mi propiedad. Estoy luchando desde la época de la intendencia de Favod, donde ahí sí llamé y vinieron y el árbol de gran porte que se estaba inclinando lo tiraron, que todavía si quieren filmarlo, ahí está el tronco de ese árbol caído todavía en el Sanjón. Pero el Sanjón está totalmente abandonado, no tenemos posibilidades, varios vecinos, no solo yo hicimos reclamos y no tenemos posibilidades de que vengan a verlos si quieran, a ver qué pueden hacer. Hay vecinos también que a veces, mismo con sus niños, van con bolsas y limpian porque encontramos muchas botellas, a veces hasta cosas feas se encuentran, ¿no? Pero bueno, yo ojalá esto, a través de este medio, que gracias que me permiten manifestarme, me gustaría que llegue a oídos del intendente, del señor intendente, para ver si él puede hacer algo, porque evidentemente no hay buena responsabilidad en los equipos que se deben encargar de esta tarea, porque nadie viene. Así que bueno, ojalá tengamos suerte y podamos hacer que este Sanjón sea un lindo lugar para venir a recorrerlo. Vienen turistas justamente el día sábado, el sábado, no, el sábado no, el viernes, el viernes estuvieron paseando un grupo de turistas sacándose fotos en el Sanjón, que constituye otro peligro. Incluso se subían al tronco ese del árbol que está caído, que también es un peligro porque se está descalzando de donde está caído y en cualquier momento se cae el tronco con gente que se sienta arriba y se pone a sacarse fotos. Así que bueno, no sé, ojalá esto sirva. Y por favor que me vengan a retirar este árbol, que pido que me lo retiren, pero que el árbol lo lleven hacia el lado del Sanjón, no hacia dentro de mi casa, como quieren.